Desperté de mañanita, el cielo nació cabrón Me abrazo a mi María, me huele a su bidón Zumbado sobre una hamaca, metiendo el primer liao Todos los mal se me empantan, y ya me quedo topillao ¿Qué hay que hacer para correr por el mar? Sin ahogarse y sin miedo a naufragar